Cuba Información El pasado 3 de marzo se cumplían tres años del asesinato de Berta Cáceres, la luchadora social, indígena, ambientalista, ecologista, hondureña, detrás de su muerte claramente está el capital privado hondureño ligado a los proyectos hidroenergéticos, frente a los cuales luchó Berta Cáceres. Hoy vamos a conversar con la diputada hondureña, hija de Berta Cáceres, Olivia Zúñiga Cáceres, a quien recibimos en nuestro estudio de Cuba Información con muchísimo gusto. Gracias, es un placer para mí compartir con ustedes y poder compartir también las luchas del pueblo lenca y nuestras luchas de esa trinchera política ahora desde el Congreso Nacional. Vosotros lo decís muy claro desde la familia, apuntáis a la familia Atala Zabla, que son los accionistas mayoritarios de esta empresa llamada DESA, Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, que es la concesionaria de uno de los proyectos hidroenergéticos, Agua Zarca, contra los que luchaba tu madre Berta Cáceres, directamente los acusáis como autores intelectuales del asesinato de tu madre. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién es esta familia? Y también cuéntanos un poco cómo está el juicio. Bien, sí, nosotros desde el día que asesinaron a mi mamá, cuando nosotros nos enteramos, inmediatamente empezamos a señalar a los asesinos de Berta, que son parte de las 14 familias más poderosas en el país, además consideradas, según la revista Forbes, como una de las 17 familias más poderosas de Latinoamérica, que tienen empresas en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en toda Latinoamérica. Entonces, luchando desde esa correlación de fuerzas totalmente desigual, pero nosotros acompañados, bueno, por la razón de la verdad que es una fuerza muy poderosa, y sin cesar también dispuestas a llegar a lo que haya que llegar hasta las últimas instancias por luchar para la justicia, para Berta, entendiendo que la lucha por la justicia para Berta Cáceres no es una lucha solo por ella o por lo que ella fue o significa, sino para un montón de gente hondureña que ha sido víctima de la violencia, de estos grupos poderosos que son banqueros, son empresarios, pero también controlan, tienen poder político, desde luego, y controlan el Congreso Nacional, sobornan, hacen actos de corrupción para obtener todos sus permisos de operación, sus contratos, las concesiones. Entonces, nosotros pudimos habernos ido del país el día que asesinan a mi madre, como lo hace, hace generalmente en Honduras, donde nadie está exento de sufrir violencia, sin embargo, decidimos quedarnos y dar la batalla desde ahí, acompañando al pueblo lenca, que si nosotros nos vamos, que quedar el copín, abandono, eso mi hermana tampoco lo permitió, cada una como hijas hemos hecho la lucha desde muchas trincheras, y pues estamos dispuestas a seguir luchando, porque sabemos a quién nos enfrentamos, una familia super poderosa, son cuatro hermanos y un primo, y las personas que dieron la orden de asesinar a mi mamá, y son esta gente a talas habla, a la cual nunca se han ni siquiera iniciado líneas de investigación, aún habiendo información pericial, medios de pruebas científicos, que lo vinculan directamente con los asesinos materiales, y además decir que hay toda una colusión con las fuerzas coercitivas del Estado hondureño, una vinculación directa del Estado hondureño de funcionarios públicos, a todos los niveles, alcaldes, ministros, diputados, y desde luego el Poder Ejecutivo, entonces en ese contexto sabemos que es gente muy peligrosa, pero tampoco vamos a dejar de denunciarlo, porque no estamos dispuestas a seguir siendo víctimas, no estamos dispuestas a que el pueblo elenca siga poniendo muertes, y que ellos creen que nos puedan matar así de fácil, y bueno, nos mataron y ya, formamos parte de las estadísticas, entonces consideramos que a pesar del dolor, del terror y todo, hemos obtenido importantes victorias, y que ellos no se esperaban esto, jamás, porque han estado acostumbrados a niveles de impunidad históricos. Hablas del poder político, del poder económico, el poder mediático también tiene, entiendo, un papel importante muy ligado a estos dos mencionados en Honduras. Sí, por supuesto, porque ellos son dueños de los medios de comunicación masivos además, y nos enfrentamos a un cerco mediático muy duro también, porque Berta Cáceres no era solo una ambientalista que le gustaba apreciar la naturaleza allá, Berta Cáceres era ante todo una mujer profundamente antiimperialista, profundamente revolucionaria, y eso casi nunca se dice en los medios de comunicación también. Es decir, se le quiere plantar como una ambientalista que surgió de la nano. Berta Cáceres venía de todo un proceso de lucha, de toda su vida, y fue una mujer que dirigió la resistencia hondureña durante el golpe de Estado, contra ese golpe de Estado, entonces aquí se coluden todos los poderes. Para asesinar a Berta Cáceres se coludieron todos los poderes patriarcales, racistas, capitalistas, y a Berta no solo la asesina a una empresa, porque un día dijeron, esta mujer estorba nuestro proyecto, es toda la colusión de escuadrones de la muerte, de grupos paramilitares, del involucramiento del mismo Estado hondureño, que reactiva a los escuadrones de la muerte, así como funcionaron en la década de los 70 y 80, desapareciendo gente, haciendo asesinatos selectivos, tortura y amenazas, todo eso, entonces ahora la situación de Honduras es realmente grave, por eso nosotros no podemos parar, o sea, nosotros vamos a seguir hasta donde podamos, pues si la lucha por la justicia para Berta va a significar 10 o 100 años, el tiempo que nosotros vivamos, vamos a dedicarlo a luchar por la justicia para Berta, porque creemos que el pueblo hondureño no se merece eso, y que ninguna persona más, defensora de los territorios, defensora de la madre tierra de los pueblos indígenas, puede ser asesinada por una empresa de estas. Berta Cáceres, y también, bueno, tus hermanas, o sea, parte de la familia, han tenido, o habéis tenido, una relación con Cuba especial, desde hace algunos años, ¿qué representa Cuba para la familia? Bueno, nosotros, tuvimos un momento en el que, bueno, no sé si llamarle solidaridad, porque también a veces una cara doble moral de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la Unión Europea, e incluso de la Embajada de los Estados Unidos, del embajador de la Unión Europea en nuestro país, y bueno, ha habido un trabajo de presión tremendo, sin embargo, nosotros sabemos que eso es una cuestión temporal, a veces según las conveniencias de sus políticas a nivel internacional, y en Honduras, que es un territorio ocupado militarmente por los Estados Unidos, pero en el caso de Cuba, en el caso de la solidaridad de los pueblos, esa sí que nunca nos ha faltado, la solidaridad de los pueblos del mundo, y en este caso con Cuba, creo que tenemos un vínculo, bueno, nosotros nos sentimos parte de esa lucha del pueblo cubano, por eso siempre decimos, Berta ante todo era una mujer profundamente revolucionaria, y era por eso que defendía a la madre tierra, pero esa parte siempre se la quieren quitar a mi mamá, entonces mi mamá fue una perra defensora de Cuba, de su revolución, igual de la revolución bolivariana de Venezuela, era una mujer de izquierda, era una mujer militante, sumamente coherente, con un perfil además, no solo a nivel nacional, centroamericano, sino latinoamericano, muy alto, que se involucró en todos los espacios, que representó todas las rebeldías, y todas las resistencias, entonces también su asesinato, no está desligado de eso, antes de ser asesinada, a Berta, se dirigió contra ella, campañas horrorosas de desprestigio, toda su vida sufrió ataques, pero antes de ser asesinada, se intentó un asesinato político contra ella, y pasó varios procesos de criminalización, esto lo menciono, porque no era solo por su lucha, contra el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, sino que ella sale en el primer listado, de los escuadrones de la muerte, que se logra tener esa información, como una de las personas a eliminar, por estos grupos, por estos escuadrones de la muerte, durante el golpe de estado, es decir, mi mamá vivió bajo un contexto de amenaza constante, y era también por eso, porque ella aglutinaba todas esas rebeldías, entonces Cuba para nosotros es un ejemplo, significa esperanza para el pueblo hondureño, para nosotros como familia, nos hemos sentido abrazados, acogidos, el Copín también, el pueblo Lenca también, Cuba jamás nos ha fallado, y nosotros también, desde la trinchera donde estemos, queremos, y nos entregamos a ser parte, de esa solidaridad con Cuba también, en mi caso, bueno, ahora soy diputada, puedo hacerlo también desde otras trincheras, y no tenemos miedo también, a que nos ubiquen, o posicionarnos a favor de Cuba de Venezuela, lo hemos hecho toda nuestra vida, como lo hizo mi mamá, entonces eso es Cuba para nosotros, esperanza, amor, un ejemplo, y una esperanza, sobre todo, como pueblo hondureño. Habláis, hablas en algunas de las entrevistas, que he estado leyendo, de que el sistema de justicia en Honduras, es un lacayo de los grupos fácticos, es lo que dices, en cualquier caso, y a pesar de esto, ¿hay esperanza, de que pueda haber justicia? Bueno, al Comando Sur, al Pentágono, al gobierno de los Estados Unidos, no les conviene tener gobiernos, que tengan ni siquiera condiciones mínimas, democráticas, la democracia les estorban, un gobierno democrático, no le es funcional a sus intereses, el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha sido desde el momento, en que se da el golpe de estado, y ahí cada vez se recrudece más, la corrupción, la injusticia social, las políticas de privatización, y todo eso, es un gobierno lacayo, del imperio norteamericano, servir totalmente a esos intereses, es el imperio, quien le da su sostenibilidad, quien le da reconocimiento, financiamiento, quien le da apoyo militar, y además le vende armas, y todo eso, pero en el caso también, bueno, estos grupos fácticos en Honduras, también, o sea, son aliados, y lacayo, del capital transnacional, entonces, en este caso, pues, todo el sistema judicial, está, escooptado por ellos, está asaltado, por estos grupos fácticos, que controlan todo, y nosotros, definitivamente, no creemos, que bajo la dictadura, de Juan Orlando Hernández, va a haber justicia, para verdad, no creemos, que tengan ni un ápice, de voluntad, para hacer justicia, sin embargo, no significa, que por eso, no tengamos esperanza, nosotros, si tenemos esperanza, porque, tenemos fe, y creemos, en que el pueblo hondureño, va encaminando, un proceso, de transformación, de refundación, de nuestro país, y, sabemos, que quien se iba a hacer justicia, para Berta, y para todos nuestros mártires, es el pueblo hondureño, el día de ayer, se asesinaba, a otro joven, que protestaba, en las calles, contra la dictadura, contra, todas sus políticas, de privatización, y la policía militar, le disparó en la cabeza, y el niño, de 17 años, murió, entonces, esa es, y nosotros, creemos, que a pesar de todo esto, si, va a haber justicia, y aunque no, sea rápido, pueden ser 10, 20, 30 años, pero, si creemos, que va a haber justicia, en algún momento, la justicia, siempre, los va a perseguir, siempre, vamos a ir detrás de ellos, de los asesinos de Berta, entonces, si tenemos esperanza. Dentro de esta esperanza, ¿hay alguna posibilidad, de que el partido libre, llegue al gobierno? Bueno, que quiero decir, de la manera más subjetiva, y como una mujer de ciencia, que el partido Libertad y Refundación, ganó las últimas dos elecciones, tanto con Xiomara Castro de Zelaya, como, con Salvador Nasralla, el candidato de la alianza de oposición, sin embargo, claro, nosotros somos, estamos bajo la garra del imperio, realmente, se han propiciado, todas las condiciones, tienen control total, hacen leyes, a su favor, tienen, todo el sistema electoral, en sus manos, han logrado tener fraude, entonces, en estas próximas elecciones, la cosa, no solo hay ganar, porque Manuel Zelaya ha demostrado, ser un súper estratega, que logra victorias electorales, pero ahorita, no solo hay ganar, sino sostener ese triunfo, como impedimos, que nos arrebaten otro triunfo, creemos que el partido libre, si tiene todas las posibilidades, porque tiene el apoyo, de las grandes mayorías, ahora nos enfrentamos a ese reto, y el país, sufre un momento, de reformas electorales, dictadas por la OEA, también, hay que decir eso, pero, en el que, pues apuntamos nosotros, como partido, a una asamblea nacional, constituyente, apuntamos a crear, esas condiciones, creemos que hay coyunturas, también, para que, el pueblo, se movilice, el poder del pueblo, es un poder, que aterroriza realmente, a estos, grupos fácticos, a estos golpistas, a este gobierno usurpador, sin embargo, nosotros, ahora tenemos que dar, una batalla, doblemente fuerte, para enfrentarnos, a ese fraude, tiene libres, las posibilidades, ahora, hay un largo camino, que recorrer, y que lo vemos, también, a corto plazo, a corto, a mediano plazo, La represión, en Honduras, pero también, la situación económica, y social, situaciones muy graves, curiosamente, no llegan, a los medios, de comunicación, internacionales, por el contrario, la situación, en Venezuela, sí, los problemas, de Cuba, también, esto, por qué es? Bueno, el mismo informe, de las Naciones Unidas, después de, de la crisis, es el del fraude electoral, donde murieron, cientos de personas, niños, asfixiados, por el gas, en Honduras, al salir a las calles, a protestar, los militares, le disparan, y la policía, le disparan, con bala viva, se está hablando, todo el tiempo, de Venezuela, o sea, hay un, bombardeo mediático, especialmente, en los países, del norte, de Europa, y hay total ignorancia, sobre lo que sucede, en Honduras, y claro, la diferencia, es que, Venezuela, es un país, que no puede ser, ocupado, ni intervenido, por el imperio, norteamericano, hasta hoy, y Honduras, es un lugar, ocupado, es un gobierno, servil, a sus intereses, incluso, recientemente, nosotros, podemos observar, como el comando sur, y la embajada, órdenes, realmente, en la embajada, no hay ni siquiera, en la embajada, norteamericana, no hay ni siquiera, un embajador, sino que, quien está asignada, es una coronel, una sargento coronel, que atiende, el área de negocios, de la embajada, de los Estados Unidos, y es ella, que sale con el presidente, inaugurando la embajada, le dan reconocimiento y todo, pero antes, le dan órdenes, llegó el jefe del comando sur, han llegado el secretario de estado, y le dicen, bueno, por ejemplo, a Juan Orlando, que tiene a su hermano, que es un narcoestado, porque, en los mismos Estados Unidos, extraditaron a su hermano, quien está acusado, por ser un narcotraficante, a gran escala, que se supone, ha traficado, miles de toneladas, de cocaína, está preso, en los Estados Unidos, y, sin embargo, Juan Orlando, sigue siendo el presidente, solo han criticado, senadores estadounidenses, han dicho, ¿cómo es posible, que el hermano, de un narcotraficante, esté inaugurando, la embajada, de los Estados Unidos? Entonces, tenemos claro, que, a cambio del reconocimiento, y todo Honduras, le sirve, como un gobierno, no solo geopolíticamente, estratégico, para la guerra, contra los países del sur, y en los países, de Centroamérica también, y de tener los procesos, de liberación, a lo interno, de nuestro país, sino que también, le sirve, para por ejemplo, ahorita, antes de las votaciones, contra Venezuela, en las Naciones Unidas, llegó el jefe, del comando sur, a darle orden, al día siguiente, el gobierno hondureño, estaba votando, en contra de Venezuela, y al día siguiente, él ya tenía reconocimiento, y en todos los medios, de comunicación, estaba saliendo, en todos lados, con la sargento, Heidi Fulton, de la embajada, de los Estados Unidos, y bueno, él viajando a Washington, y todo eso, luego, en el momento, en el que había que votar, para que la embajada, de Tel Aviv, se pasara a Jerusalén, que fue un, un punto, de debate, de discusión, dentro del Congreso Nacional, y que bueno, Libre es la segunda fuerza, de oposición, porque también hubo fraude, en todos los niveles, tenemos 30 diputados, de Libre, la bancada de Libre, no puede, revertir situaciones, porque ellos son, la mayoría, del Partido Nacional, en el Congreso, entonces fue un punto, de debate, en el Congreso Nacional, y luego, Honduras votó, a favor también, de que la embajada, de Tel Aviv, se pasara a Jerusalén, entonces, ese tipo de favores, le hace el gobierno, hondureño, a los Estados Unidos, y bueno, a cambio de eso, reciben, entrenamiento militar, hay asesores, del Comando Sur, todo el tiempo, entonces, es por eso, que se está hablando, de Venezuela, pero no se habla, de Honduras, no se habla, de Honduras, hay una desinformación, total, tanto en el caso de Venezuela, como información, inexistente, sobre Honduras. Berta Cáceres, era la coordinadora, general del Consejo Cívico, de Organizaciones Populares, e Indígenas, de Honduras, ¿cuáles son, las principales luchas, y reivindicaciones, de los pueblos, indígenas, en Honduras, hoy? Bueno, en primer lugar, pues la lucha, contra la lógica, de entrega, de nuestro territorio, se ha concesionado, más del 30% del territorio, hondureño, el golpe de Estado, no solo se da, porque bueno, un día, se le cayó mal, a los Estados Unidos, que el acercamiento, con Venezuela, con el Alba, con el Petro Caribe, y todo eso, y no solo era, un problema, con el petróleo, y de las grandes, transnacionales, sino que también, bueno, era, el golpe de Estado, se da para imponer, el modelo extractivista, minero energético, en el territorio hondureño, somos un país, tremendamente rico, con riquezas naturales, que no tienen otros países, tenemos salida, los dos océanos, tenemos un clima, tropical húmedo, tenemos el sol, tenemos minerales, tenemos petróleo, y sobre todo, recursos hídricos, y bosque, entonces, ante eso, pues, se impone, el modelo extractivista, y por eso no es una casualidad, que en el Congreso Nacional, durante el golpe de Estado, se concesiona, más del 30% del territorio, se otorgan 48 proyectos, 48 concesiones, para proyectos hidroeléctricos, y mineros, entonces, esa es una de las mayores luchas, que está dando, los pueblos indígenas, en Honduras, actualmente, porque tampoco, es una casualidad, que las mayores riquezas, están dentro de los territorios, del pueblo, de los pueblos indígenas, somos los guardianes, de la tierra, y bueno, estamos dando, esa batalla, contra el capital transnacional, contra los empresarios, contra todos los poderes, pero además, es una lucha, que en medio de todo, lo difícil, lo tenebroso, que pueda parecer, realmente, el pueblo, ha logrado, importante victoria, de tener muchos procesos, con lo de las zonas especiales, de desarrollo, ciudades modelos, que son paraísos fiscales, o sea, van a ser lugares, aptos para cualquier tipo, de actividad ilícita, incluso como el narcotráfico, entonces, el pueblo hondureño, asumido a raíz, del asesinato de Berta Cáceres, mucha conciencia ecologista, se ha concienciado mucho, sobre la defensa, de sus bienes naturales comunes, y eso trasciende, partidos políticos, trasciende cualquier, diferencia de otro tipo, porque claro, es su territorio, nadie quiere que su río, esté contaminado, de ver agua, con metales pesados, la gente ha asumido, mucha conciencia, el pueblo, pueblo hondureño, ha asumido mucha conciencia, y bueno, el movimiento indígena, su mayor herramienta de defensa, ha sido el convenio 169, de la OIT, ahora, para que las Naciones Unidas, y la Unión Europea, junto al gobierno, la dictadura hondureña, impulsan una iniciativa de ley, para la reglamentación, del convenio 169, y específicamente, el derecho a la consulta previa, libre e informada, que ellos, amenazan con introducir, una iniciativa de ley, al Congreso, que le da la facultad, al Estado hondureño, decidir sobre nuestros territorios, ante eso, pues también, lo hemos logrado frenar, dentro del Congreso, como organizaciones, como OFRAN, ECOPIN, etc., y se ha logrado hacer un trabajo, de frenar eso, pero, bueno, nosotros vivimos un retroceso, en todas las conquistas, que nosotros hemos vivido, tanto como mujeres, como movimientos feministas, de la comunidad LGTBI, obreros, sindicatos, estudiantes, todos, por movimiento indígena, estamos sufriendo, uno de los peores, bueno, en mi vida, en mi vida, de 29 años, el peor tiempo de mi vida, este, de violaciones sistemáticas, a los derechos humanos, pero, lo importante, es que también, estamos rompiendo, el hecho de dar luchas aisladas, y que nos vamos articulando, con toda la demás gente, que está luchando, desde sus territorios, contra otro tipo de proyectos, porque, el proyecto hidroeléctrico, Aguasar, que es apenas, uno de, cientos de proyectos, en nuestro territorio, a pesar de ser un país, muy pequeño, entonces, el movimiento indígena, pues, se está también reconstruyendo, después de un tremendo golpe, como el asesinato, de Berta Cáceres, en el que, bueno, en un momento, todo el mundo queda paralizado, verdad, y, y nadie sabía, hasta cierto punto, qué hacer, todo se hacía, por el dolor, movidos por la indignación, pero no había, como algo así, organizado, para dar batallas articuladas, entonces, creo que en Honduras, está surgiendo, un proceso muy interesante, del movimiento social, del partido, libre, bueno, yo soy una militante, del movimiento social, pero también, soy una, una, una militante, del partido libre, creo, en el partido, creo, que podemos hacer transformaciones, desde ahí, y estamos, también, para, dar esa batalla, también, defensa, por supuesto, de los intereses, de las grandes mayorías, y específicamente, del movimiento indígena, contra estos, grupos fácticos.